El exdirector de la Policía Nacional, Ramón de Jesús Avillón, abandonó el país de forma irregular y deben declararlo en abandono, según la Comisión para la Depuración Policial, que reveló el flujo migratorio del exdirector. Al menos seis desplazamientos entre Nicaragua, Costa Rica y Estados Unidos durante el mes de abril. El sospechoso movimiento del exdirector policial comienza a reportarse el mismo día que rindió declaración ante el Ministerio Público, el 22 de abril, sobre el informe del SAR Antidrogas y sus denuncias de la penetración del narcotráfico en la clase política. La Comisión Especial asegura que ese día, Avillón se movió a Nicaragua por el puesto fronterizo de Goazaule. Así siguió su ruta migratoria hasta llegar a Estados Unidos el 25 de abril, el último destino del cual se tiene registro. Tres semanas después, el comisionado general revela que abandonó Honduras por motivos de seguridad. El registro migratorio de Savillón, el 29 de enero del año 2016, la última salida registrada de Savillón de Honduras en esa oportunidad salió a Nicaragua. El 5 de febrero del año 2016, el exdirector policial regresa a Honduras procedente de Nicaragua. El 22 de abril, el exjerarca policial abandona Honduras con destino nuevamente a Nicaragua por el puesto fronterizo de Goazaule. El 24 de abril, Ramón Savillón sale de Nicaragua hacia Costa Rica a través del puesto fronterizo de Peñas Blancas. El 25 de abril, el oficial abandona Costa Rica con destino a Estados Unidos en el vuelo de United Airlines número UA-1511, que despegó del aeropuerto de Uduberra en la ciudad de Liberia. El 25 de abril, ese mismo día, aterriza en Houston, Texas, con destino final a Kansas City, Missouri.